Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a usted por acompañarnos a esta hora de la tarde. Haciel, me quedaste mal. No, hombre, no nos pudiste exponer el himno nacional mexicano, caray, hombre. Saludos a todos ustedes, sí, sí. Saludos a todos ustedes que nos ven a través de la señal de Super Channel 12, el canal de las noticias en este día lunes, por demás, productivo. Lunes 28 de noviembre del 2016 en el norte de Coahuila. Le mandamos un fuerte abrazo a usted, que nos sigue a través de la señal de Super Channel, a través del sistema de cable local, ahí en el municipio donde usted vive, en Nava. Por cierto, todas las quejas, así es, todas las quejas que usted nos pase desde el municipio de Nava, todas son atendidas. Y la que no, usted dígame, usted dígame. Esta no la han atendido, chava, pero todas las quejas, bueno, al menos las pocas quejas que me han mandado desde el municipio de Nava, todas se las hemos reportado directamente a la alcaldesa Ana Gabriela Fernández Osuna. Así es que si usted tiene alguna ahí en su colonia, ahí en Nava, ahí en el Encino, en la Juan Antonio Osuna, en los diferentes sectores de ahí del municipio de Nava, tienen problemas ahí con la red de drenaje, tienen problemas con el agua potable, tienen problemas con alguna luminaria, el alumbrado público muy importante sobre esto, tienen problemas con los robos, quieren la presencia de elementos de seguridad pública ahí en su colonia, tienen algún otro problema, háganoslo saber, es muy fácil. Usted marca la diferencia, sin duda. Si usted no lo denuncia, no pasa nada. El municipio de Nava, aquellas familias de estos municipios, los invitamos a que se comunique con nosotros también, y por qué no, Allende, el municipio de Allende, Coahuila también, que por cierto, hoy, hoy se inauguraron ya las nuevas oficinas del sistema municipal de aguas y saneamiento en Allende, en Allende Cimas cuenta con nuevas oficinas, nuevas instalaciones, ya se mudó para allá todo el personal, hoy se inauguraron, tentativamente iba a estar el gobernador del estado, por cuestiones de agenda no pudo estar, porque después de visitar Torreón, Coahuila, se vino rumbo a Piedras Negras, no pudo estar en Allende, pero ahí estuvo su alcalde, precisamente Luis Reinaldo Tapia Valadez, inaugurando las nuevas instalaciones del sistema municipal de aguas y saneamiento. Y si usted tiene alguna queja que tenga que ver con el ayuntamiento de Allende, también, inmediatamente, pásenlo a través del centro de mensajes, el 1-22-22-22 o también el otro, el 1-2-3-4-5-6-7, son los dos centros de mensajes disponibles, si tiene registrado uno u otro ahí en su teléfono celular, desde ahí mándenos la información, con mucho gusto le atendemos. Y aquí en Piedras Negras, pues no se diga, aquí en Piedras Negras también estamos para atenderle, en las colonias de Piedras Negras, cualquier queja, denuncia que usted tenga, inmediatamente, háganoslo saber a través del centro de mensajes, porque, él le comentó, usted hace el cambio, nadie más que usted, el cambio ahí en su sector, ¿de qué forma? Denunciando, porque si se queda callado, no va a pasar nada, definitivamente. Saludos a todos los que nos ven, allá en las diferentes colonias, en San Joaquín, Doctores, Aeropuerto, San Ramón, El Cap, saludos a toda esta parte del municipio de Piedras Negras, acá a Coros Progresivo, a Coros 1 y 2, Año 2000, Villas del Carmen, Cumbres, La Constancia, otros sectores también por acá, en lo que es el Mundo Nuevo, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Maravillas, Malvinas, cualquier problema que usted tenga en las diferentes colonias, háganoslo saber a través del centro, del centro de mensajes, es muy fácil, 878-122, 2222, y el 878-123-4567. ¿A qué nos vamos, mi estimado Jaciel García? Tenemos información importante, cruces internacionales 1 y 2, en esta tarde, usted viene para Piedras Negras, viene para Piedras Negras, va a viajar allá a la Unión Americana, quiere saber cómo están los cruces internacionales, con mucho gusto, con mucho gusto, aquí se lo decimos, Puente 1 y Puente 2. Le comento, no nos marque al teléfono, al centro de mensajes, por favor, no le podemos contestar, usted quiere platicar conmigo, el 7822-815, es el teléfono de aquí del estudio, 7822-815, a ese es el que usted me puede marcar, a este otro número, no, no le puedo atender a esta hora, dice en el centro de mensajes, ya muy activo, gracias a ustedes por todos y cada uno de sus mensajes, nos comentan también por acá, por cierto, hoy pagan el Prospera, ¿no? ¿Por ahora? Hoy pagan el 65 y más, por cierto, ahorita le tendremos la información también, adelante licenciada, ok, pásele licenciada, ahí está, para que nos puedan ahí coordinar el centro de mensajes con la computadora y tener toda la información que usted nos manda al 878-122-2222. Hoy tengo información importante del Departamento de Alumbrado Público, esto allá en el Boulevard Venustiano Carranza, a la altura del ejido Villa de Fuente, donde ya habíamos denunciado, como le comentaba, si usted denuncia, pues tratamos de alguna u otra forma de decirle a la autoridad qué es lo que pasa ahí en su colonia, si usted no denuncia, pues obviamente no va a pasar absolutamente nada. Le comento que hoy tenemos información de esta atención, esta reparación de poste que se originó allá en el Boulevard Carranza, ya nos habían comentado después de un percance vial, de un choque, quedó muy dañado este poste, automovilistas que diariamente transitan ahí sobre el Boulevard Carranza nos hacían saber del problema que tenían con esta situación de este poste, ya quedó atendido. También le voy a comentar que hoy tengo información sobre este tema de la constructora Casas Mantel. ¿Qué pasó con esta constructora? Bueno, desde el primer día que retomamos el tema sobre el colapso de varias bardas de este fraccionamiento Villarreal, que fueron cerca de siete viviendas las afectadas en el colapso de esta infraestructura que divide precisamente a familias de este fraccionamiento Villarreal, ya van avanzando en la respuesta, pero aún así, dejan mucho que desear, ¿no? Pero ahí poco a poco van avanzando en el tema de la reparación, precisamente de este tema, de las bardas en el fraccionamiento Villarreal. Hoy también tengo información en esto del mes de diciembre, que muchas familias, sobre todo aquellos que se han dedicado por muchos años al comercio informal, al ambulantaje, a la venta de adornos navideños, de todo tipo de adornos, ya ve que se viene la temporada, muchos dicen, es que es la temporada buena, chavita, viene la temporada buena, que a nosotros sí nos deja muy buen dinerito, en la temporada de diciembre vendemos arreglos navideños, vendemos flores, vendemos muchas cosas propias de la temporada, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, que en este sentido entran el personal del cuerpo multidisciplinario de inspectores, algunos les retiran el producto, a algunos otros nada más les hacen el señalamiento, oiga, no puede vender, y si reinciden, pues ya viene precisamente lo que es la multa. En este tema, más adelante nos va a estar platicando el señor Gerardo Velázquez, de qué forma se va a estar trabajando en coordinarse, ¿para qué? Para detectar a aquellas personas que no cuentan con los permisos, aunque no hay ningún permiso, la presidencia municipal no expide ningún documento que pueda avalarlo a usted para que realice alguna venta en las calles de Piedras Negras, ¿por qué? Porque lo dice el inspector, el director del cuerpo multidisciplinario, que no hay permisos para el ambulantaje. Así que tenga mucho cuidado, si usted ya tiene pensado vender algo en esta temporada decembrina, tenga mucho cuidado porque van a estar trabajando los inspectores, y si lo detectan, lamentablemente le van a quitar su producto. Así lo dijo y que más adelante tendremos toda esta información. Centro de mensajes, te comentaba, ya activo y disponible para todos ustedes que nos comentan, dice también, buenos días, dice, ¿qué pasó siempre con la esterilización de animalitos? Muchas gracias. ¿Va a haber otra campaña o ya no va a haber ninguna en este año? Nos preguntan, porque recordemos que hubo un programa de esterilización por parte, primero que nada, esta Asociación Protectora de Animales de Amor Canino, así como también coordinadas con el Ayuntamiento de Piedras Negras, y algunos médicos que levantaron la mano, dice, me están preguntando aquí, si ya no va a haber otro tipo de programas de estos, programas similares a lo que son la esterilización de animales de compañía. Antes de irnos a toda la información, ¿qué le parece si nos vamos con los cruces internacionales 1 y 2 en el municipio de Piedras Negras? Puente Internacional número 1, esta es la información del cruce internacional del Puente 1, está completamente lleno, saturado el Puente Internacional número 1, ahí como le damos, es lunes, ¿a qué se deberá? Es que hay algunos paisanos que regresan, ¿no? Hay algunos paisanos que regresan ya a laborar, se tomaron el fin de semana, pero hay algunos que regresan, algunos otros que aprovechan el día de pulgas, el día, ¿a cuánto les cobrarán allá? ¿Cuánto les cobrarán a los pulgueros? Si ustedes pulgueros me escuchan, ahí abajo del Puente Internacional número 1, en la vecina ciudad de Higol Paz, ¿cuánto les cobran? Porque me imagino que debe de haber un cobro, ¿no, Jaciel? Debe de haber algún derecho de piso. ¿Cuánto les cobrarán a los pulgueros en Higol Paz? Ojalá y me puedan decir ustedes que diariamente van a realizar ventas allá en la Unión Americana. Vámonos con el Puente Internacional número 2. Esta es la información. Puente Internacional número 2 en esta tarde, tarde ya de lunes, iniciando Semana de Labores. Muy tranquila la semana. Puente 2, ahí está, ahí se encuentra. Este se encuentra también con mucha carga vehicular, el Puente Internacional número 2. Lo vemos en esta tarde, por si usted quiere cruzar allá a Higol Paz, o simplemente va a pasar para viajar a San Antonio, a Dallas, a Houston, a Fort Worth, a donde usted vaya. La información del Puente Internacional número 2 es que también este presenta carga vehicular, pero a diferencia del Puente número 1, pues es la opción que usted tiene para cruzar rápidamente hacia los Estados Unidos. De aquí nos vamos con el tipo de cambio, como amanecemos en este lunes, la información del tipo de cambio peso dólar, 18 pesos con 90 centavos a la compra y 19 pesos con 90 centavos a la venta. Es un peso de diferencia en el tipo de cambio. Dice el centro de mensajes, hola, buen día, para hacer el formato de la licencia para ir a pagar el banco, ¿dónde hago el trámite? ¿Lo puede hacer por internet? Mire, pero ahorita ya está más tranquilo, ahorita ya está más tranquilo, me están preguntando, ahorita ya está más calmado. Recuerde que esto fue, la saturación fue durante el buen fin, que fue viernes, sábado y domingo. Se saturó el sistema, ahí en las oficinas principales del trámite de licencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estuvo saturado, largas filas, pero ahorita no, ahorita ya está muy calmado. Puede ir directamente ahí a Avenida Carranza, ahí se encuentra en las oficinas de la SCT para el trámite de licencias, ahí directamente no hay ningún problema. O lo puede sacar en línea, es www.pagafacil.com, esa es la página del gobierno del estado para tramitar o sacar el formato para que pague usted en cualquier centro comercial, en algunas farmacias, en algún banco de la localidad y después vaya directamente a las oficinas de la SCT para que le hagan este trámite. Es la pregunta que usted me hace, ahí está la información a través del centro de mensajes, que es el 878-122-2222 y también el 878-123-4567. Son los dos centros de mensajes disponibles para usted. Regresando al corte, la información que recopilamos en las colonias de Piedras Negras. Me llamo Patricia Jiménez Sánchez y tengo 43 años. Vacunamos al 90% de los niños en todo el país y ya de rubiola y sarampeón, afortunadamente no hemos reportado ningún caso. Ahorita lo único que esperamos es que estas enfermedades ya no regresen. Si invitamos por favor a los padres que traigan a sus niños aquí, tenemos vacunas para todos. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. El municipio de Piedras Negras y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento trabajan en la construcción de la tercera planta potabilizadora de agua de la ciudad, obra que garantizará el abasto del vital líquido a los habitantes de esta frontera durante los próximos 40 años. Esta instalación estratégica, que contará con lo último en tecnología, se edifica con una inversión de 135 millones de pesos para satisfacer el servicio de los nigropetenses, además de propiciar el crecimiento y desarrollo habitacional comercial e industrial de Piedras Negras. ¡La frontera fuerte de México! Si quieres un lugar donde el desayuno, buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality in Piedras Negras, en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones llame al 878-783-0646. SuperSorteo Zócalo 2016 Yo lo deseo, lo quiero, un Vento Volkswagen del año 2016 Una recámara para mi dama y también una sala de dos piezas tener Recorta tres cupones con diferente fecha, vale por un boleto si es que juzgan los que puedas Un carro nuevecito, llévate la cama, gánate la sala Entre más boletos tengas, más puedes ganar Este 22 de diciembre El sorteo se va a acabar SuperSorteo Zócalo 2016 Permiso de Gobernación 2016-0094-PS02 Bien, estamos de regreso con más información Dice, buenas tardes chavita, lo molesto Dice, para pedirle de favor que diga que necesito trabajo dos o tres días de la semana Por favor, no diga el número al aire, ni mi nombre Me da su nombre completo y me da el número Es una mujer, así nada más se le puede ayudar la información Es una mujer, dice, necesita trabajo dos a tres días a la semana Si alguien, algún negocio de aquí de la localidad ocupa a una persona dos o tres días Es lo único que me dice, no me dice si es mayor de edad, es menor de edad No me dice qué sabe hacer, o qué tipo de escolaridad tiene No me da más información, nada más que necesita trabajo dos a tres días a la semana Así lo dice Chavita, buen día Sabrá si el INEA que está en el centro está abierto Que pase buen día Claro que sí Sí está abierto El Instituto, es Instituto Estatal de Educación para Adultos Es el IEA, Instituto Estatal de Educación para Adultos Ahí se encuentra mi estimado Roberto Bustamante Casanova En estas oficinas allá en el sector centro Y sí, sí están abiertas Chavita, buenas tardes Hace una semana reportamos, dice, a una lámpara Que no funciona en la colonia Buenos Aires En la calle 8, frente a la escuela número 102 Por favor, podrías pasar mi mensaje A quien corresponda para que vengan a checarla Muchísimas gracias Es en la calle 8, frente a la casa número 102 De la calle 8 Con mucho gusto, le pasamos el reporte a el señor Felipe Pérez Ahorita deme oportunidad, se lo paso y a ver qué me contesta Dice, la LIR siempre nos cambia los días Chavita, no nos quieren pagar el día doble Ni el bono que deben de dar Eso ya es abuso Por eso, se le sale la gente a la planta 3 de la LIR Nos dicen también, gracias Gracias a ustedes por sus mensajes Disculpe, ¿no podría ayudar para conseguir unos libros de primero? Para un niño que acaba de ingresar a la escuela Jesús Siguier Flores Es escuela primaria Para un niño que acaba de ingresar Están pidiendo los libros de texto Dice, ayudar para conseguir unos libros de primero para un niño A ver si usted ahí en casita Tiene libros Quiere donarlos Hay una persona que los está solicitando A través del centro de mensajes Dice unos libros Si usted tiene Si se los podría Podría donar, por favor También por acá centro de mensajes Muchas gracias por todos y cada uno de sus mensajes Hola, buen día Chava Dice, ¿tú nos puedes ayudar para que nos arreglen las farolas en el sector aeropuerto? Para que le pase el reporte a la alcaldesa de Nava A ver, pásenme la dirección por favor Le voy a pedir a usted Que me está reportando el tema del alumbrado público En el aeropuerto Que me pase la dirección No recuerdo Bueno, para saber sobre todo Si forma parte de Nava O tiene que ser en Piedras Negras Si es Nava no hay ningún problema Y si es Piedras Negras tampoco hay ningún problema Tenemos muy buena comunicación con ambos ayuntamientos Si usted tiene esta queja del alumbrado público Ojalá y me pueda mandar la dirección Para yo checarlo y mandárselo a quien le corresponda Anoche me quebraron mi tubería de agua Los que vienen a jugar a la cancha Ya hablé y no han venido a arreglarla Estoy sin agua en la calle Galeana 605 Sur En el centro Los que vienen a jugar me quebraron la tubería de agua Acá en las canchas En la calle Galeana Con mucho gusto también Atendemos esta denuncia Buenas tardes Chavita Disculpe la molestia Me podría decir Que día le toca la letra La letra O De la tarjeta sin hambre Gracias Chavita Ahí disculpe Que letra le toca Aurora La letra O El 5 El día 5 de diciembre Le toca el pago a la letra O O el canje de su tarjeta De su tarjeta sin hambre El día 5 de diciembre En la colonia Aeropuerto En la calle 6 No hay lámparas Ya hubo robos En la colonia Aeropuerto calle 6 No están funcionando las farolas Y ya hay robos Nos comentan Dice también por acá Centro de mensajes Muchas gracias a ustedes Por todos y cada uno De sus mensajes Saludos Saludos a la vecina ciudad de Igualpaz Que también nos mandan información Gracias a todos ustedes Allá en la vecina ciudad de Igualpaz Y hablando Hablando precisamente Del tema de suministro De agua potable Le comento que hoy Hay suspensión Precisamente Hoy hay suspensión Del servicio De agua potable Por parte de Cimas Sobre todo allá En el sector centro De la ciudad De Piedras Negras Ahí van a tener Dice Informamos La falta de suministro De agua En la calle Rayón Atención Si usted vive ahí En la calle Rayón En la colonia Centro Por reparación de tubería La calle Rayón Y Galeana En este cruce de calles Ahí andan trabajando Los del sistema municipal De aguas y saneamiento Por si usted vive En estas calles Se va a suspender El servicio De agua potable Por reparación De tubería El servicio Se va a normalizar Aproximadamente A las 2 De la tarde Aproximadamente A las 2 De la tarde Se normaliza Este servicio Gracias a usted Por comunicarse Con nosotros Hola buenas tardes Quisiera que me ayudaran Para conseguir Sangre Atención Sangre AB Positivo Es el tipo De sangre Que están solicitando Es para mi cuñada Que le van a hacer Cesárea El miércoles 30 de noviembre Pero tiene que llevar La sangre Para mañana Si no le van a suspender La cirugía Atención A ver Sangre AB Positivo Es para mi cuñada Que le van a hacer Cesárea El miércoles 30 de noviembre Pero tiene que llevar La sangre Para mañana Si no Van a suspender La cirugía Si Hasta ahí Estamos de acuerdo Nada más que Hay un error En su mensaje ¿Sabe por qué? Y si bien es cierto Es muy importante Es muy importante Para la gente Que está escuchando Que le va a querer Donar sangre Y se van a preguntar Oye ¿Y a dónde? ¿A dónde vamos A donar sangre? Al hospital Chavarría ¿A dónde vamos A donar sangre? A la clínica El hospital de zona Número 11 del IMSS A la clínica del Issste Al centro de salud A la clínica Fulana de tal Al hospital tal ¿A dónde? Digo O sea Le faltó ese dato A la persona Que me está mandando La información Le faltó El dato ¿A dónde? Dice Buenas tardes Quiero ver Si por medio de ustedes Me pueden ayudar A alguna asociación De animalitos Ayer por la tarde Llegó un perrito A mi cochera Pero no se puede mover Nada más Mueve la mitad De su cuerpo De la cintura Hacia arriba Yo le estoy dando agua Con una jeringa Y ya les mandé mensaje Amor Canino Pero no me responden Yo no tengo la economía Para llevarlo A un veterinario Es por eso Que pido De su gran ayuda La dirección Es Pilar de Zaragoza En la colonia Doña Pura Gracias Espero usted Me pueda ayudar Con mucho gusto Oye Fíjese nada más Dice Ya le mandé Mensaje A la asociación Amor Canino No me responden Entonces Amor Canino Digo Porque Amor Canino Critica mucho Entre otras asociaciones La actividad diaria Del departamento De La perrera Municipal O el centro De control Canino Por la actividad Que hacen Por la forma Que agarran A los animales O que se pronuncian Mucho En pro Se pronuncian Mucho En pro De la protección De los animales Que sin duda Dicen Nosotros Trabajamos Para que los animales Tengan una mejor Atención Y bueno Tantas y tantas Que muy bonito Se ve en la declaración En la entrevista Pero fíjese Lo que nos dice Esta persona Buenas tardes Quiero ver Si me puede A usted Ayudar Dice Alguna asociación De animales Ayer por la tarde Llegó un perrito A mi cochera Pero no se puede mover Nada más Mueve la mitad De su cuerpo De la cintura Hacia arriba Yo le estoy Dando agua Con una jeringa Ya les mandé Mensaje Ya le mandé Mensaje A Amor Canino Así lo dice A través del centro De mensajes Pero Que cree Amor Canino No responde Que pasa Amor Canino No que ustedes Y que Somos La asociación Protectora De animales Y bueno Pues ahí está Es lo que nos dice En el centro de mensajes Con mucho gusto En Pilar de Zaragoza Dice por acá también Abajo del puente Ya A ver Ahí está la información De cuánto les cobran El derecho de piso A las personas Que realizan La venta De Productos De segunda mano Abajo del puente Internacional Número uno En la vecina Ciudad de Golpaz Les cobran 15 dólares Abajo del puente Y arriba Les cobran 12 dólares Chavita Muchas gracias Por la información 15 dólares Abajo 12 dólares Arriba 15 dólares Abajo 12 dólares Arriba Eso es lo que les cobran Allá A los que Realizan ventas De segunda En la vecina Ciudad de Golpaz Vámonos a un corte Tiene información Tiene quejas Denuncias Háganmelo saber A través del 878-122-2222 Y el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahorita regresamos Por eso y más yo voy A Gasco En mi calidad Siempre de verdad Con buena atención Por eso y más yo voy A Gasco Detrás de cada número Hay una historia que cuenta Nos salíamos afuera A colorear Porque adentro Donde estaba oscuro En cada mesa Poníamos una parafina Para trabajar Y para que viéramos Las letras 20% de la energía Total del país Proviene de fuentes limpias Como la geotérmica Eólica Hidroeléctrica Solar Y bioenergía Me siento muy feliz Porque ahora ya hay luz Es como magia Lo bueno casi no se cuenta Pero cuenta mucho Gobierno de la República Viajorea Tres 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 Y Tres Gracias por ver el video. 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 Yo invertí mi esencia de mi esencia, dice aquí, quiero pensar que es herencia, ¿no? De 10 mil pesos y ahora me echan a la calle. Dígame por favor si alguien me puede ayudar. Yo le creí que sí nos daría el terreno, confíe en ella porque ella pertenece a los testigos de Jehová. Imagínese usted, oye, ¿por qué? ¿Tan mal se porta la nuera? ¿O qué pasa? Oye, dice, mi suegra forma parte de la comunidad de testigos de Jehová que predican con la bondad, que predican con el respeto, con el ejemplo. Que van en las calles y te encuentran y te dicen, acércate a Dios hermano, con todo respeto para la gente que profesa esta religión. Y ahora resulta que esta señora que aparte, forma parte de la comunidad de testigos de Jehová, quiere sacar a su nuera de ese terreno que le ha invertido mucho para levantar su casita. No, ahora ya, regrésate, salte de mi terreno. Y que a su hijo le aconseja que se busque a otra mujer, aún y cuando tienen dos hijos, que son nietos de esta señora. Pues caray, hombre, con mucho gusto me pongo en contacto con usted para platicar de este tema. Hola, buenas tardes, solo para que me ayuden que ayer unos perros pitbull atacaron a otros perritos. Son cuatro pitbulls, son muy peligrosos porque hay niños en la misma calle, es en la colonia, en la infona. Si puedes, si puedes venir, calle Río, pero no me dice dirección, nada más me dice Río, Colorado. Deme nombre o deme número, por favor, deme número, por favor, a la persona que me está mandando este WhatsApp, que me den número de a dónde me dirijo ahí en la calle Río, Colorado. Disculpa, quisiera mandar un saludo para mi esposo, Alfredo Méndez. Saludos a Alfredo Méndez, gracias. Dice, buen día, ¿quién regula los precios en la pulga? Ya que venden más caro que en una mueblería o tienda, no se supone que son cosas de segunda. Dice, y uno acude porque supuestamente es más barato. Además, son precios en dólares. ¿Qué les pasa? ¿En dónde? Aquí en Piedras Negras. Aquí en Piedras Negras pasa esto. Le pregunto a esta persona si es aquí en Piedras Negras y en qué pulgas, oiga. ¿En qué pulgas? Por favor, que me diga, porque dice que es que sí, hay unos, independientemente que sean pulgas, como coloquialmente le decimos las pulgas, independientemente de eso, hay productos que sí son nuevos y por ende, cuando son productos nuevos, pues ahí sí te los dan acá a precio un poco elevado, ¿no? Cuando son nuevos. Pero cuando son productos usados, ahí sí, muchos son baratos. Hay quienes venden caro, pero digo, hay que regatearle. Dice, chavita, salúdame a mi esposo que te está mirando desde Houston. Dice, Ramiro Guerra. Saludos a don Ramiro Guerra allá en Houston, Texas. Un fuerte abrazo, my friend. Ramiro Guerra allá en Houston. Le mandan saludos, gracias. Gracias, dice, nomás la primaria y, a ver, la persona que me estaba preguntando, que me mandó un mensaje, que quiere trabajar tres días a la semana, dice que nada más tiene la primaria y que sabe, y que sabe limpiar casas. Hugo, ¿no necesitas a alguien que te limpie ahí el departamento? Porque ahí te pasamos el número ahorita de esta persona que sabe limpiar casas. Sí, 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 exactamente. Es una persona, es una mujer, dice, que quiere trabajar, sabe limpiar casas, nada más terminó la primaria. Buenas tardes, chavita. No sabe cuándo van a dar el apoyo de 65 y más. El apoyo del 65 y más, ahorita con mucho gusto le contestamos a este mensaje que me mandan preguntándome de este apoyo del gobierno, del gobierno federal. ¿Qué les parece si nos vamos con esta información con el departamento de alumbrado público que realizó sobre todo el cambio de poste de alumbrado allá en el boulevard Venustiano Carranza, a la altura de donde se encuentra la asociación ganadera local? Este poste que fue reportado por automovilistas que decían, es que está muy dañado porque surgió después de un choque, quedó muy dañada la parte de la base. Por lo tanto, es un peligro para quienes transitamos diariamente por este lugar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, ya sea con el factor viento, con el tiempo, este poste puede colapsar, puede caer, por lo que pedimos al departamento correspondiente, atiendan a nuestro llamado. Cubrimos en su momento la denuncia, hoy por la mañana estuvimos ahí y vaya sorpresa, esta fue la respuesta por parte del señor Felipe Pérez de alumbrado público, que ya cambiaron este poste propiedad del Ayuntamiento de Piedras Negras. Mayor tranquilidad, menos riesgo para los ciudadanos, aparte que ahí a un costado hay una empresa distribuidora de gas LP, ahí se encuentra, y bueno, precisamente ahí vemos las imágenes captadas por Luis Alberto Hernández, nuestro camarógrafo, en este tema de la respuesta por parte del departamento de alumbrado público. Gracias, Caciel. Y de aquí nos vamos a otra de las informaciones también, este tema del fraccionamiento Villarreal. ¿Qué pasó hasta estos días, después de que atendimos esta queja de las familias del fraccionamiento Villarreal? Que porque usted también tenga mucho cuidado cuando va a sacar casita. Y oye, ya alcancé los puntos, ¿dónde saco casa? Ya tengo los puntos para una casa de Infonavit. Es que hay muchos fraccionamientos, pero no todos reúnen los requisitos, como es, vialidades, hay que poner mucha atención en las calles, hay que poner mucha atención sobre todo también otro tema, los servicios primarios. Si cuentan estos fraccionamientos con los servicios que yo requiero para tener un mejor modo de vida, porque cuando yo saco mi casa, ese va a ser para toda la vida, no hay de vuelta de hoja, ese va a ser nuestro patrimonio familiar. Y aquí, hoy por la mañana, asistimos al fraccionamiento Villarreal para darle seguimiento a esta queja. Y resulta que la constructora Casas Manter va muy lento en la reconstrucción del colapso de bardas de siete viviendas de este fraccionamiento. Va muy lento el avance de obra. Pues qué mal, ¿no? Qué mal por parte de Casas Manter. Si usted va a sacar una casa, piénsela tres veces antes de sacarla allá en Villarreal. No reúne con los requisitos. Primero, no tienen recolección de basura. Segundo, les fallan las farolas. Tercero, la mala calidad en el servicio que tienen ahí en el fraccionamiento Villarreal. Las bardas colapsadas. Ahora imagínese cómo está la infraestructura de la vivienda. Piénsela dos, tres veces antes de sacar casa en Villarreal. Ya los que están ahí, pues ya no hay vuelta de hoja. Pero usted, piénsela de dos a tres, a cuatro, a cinco veces antes de sacar casa en Villarreal. Dice también, centro de mensajes, dice, cuando menos en una pulga por Soriana venden muebles casi o peor de caros que los nuevos. Yo fui y me salí corriendo. Pensé que estaban locos. Están muy caros los muebles que venden allá en las pulgas de Soriana. Dicen, buenos días, chavita. Quiero mandar un saludo a mi esposo Raúl Cisneros. Le dicen, Chicho, dice, besos para él, gracias y que Dios lo bendiga. Le mandan saludos de parte de su esposa a Raúl Cisneros, alias el Chicho. Le mandan saludos, Chicho, su señora esposa. Chavita, dice por acá también, a ver, dice, si puedes dar mi reporte en la colonia Presidentes, las lámparas no funcionan. La calle es Plutarco Elías Calles en la colonia Presidentes. Plutarco Elías Calles. Hola, ¿me puedes dar el número de Amor Canino o de Melba Flores? Tengo una perrita enferma. Se lo voy a dar, pero dicen que no les contestan. Dicen, oye, no me contesta Amor Canino. Pero bueno, es que nada más tienen, es por la página del Facebook, nada más, oigan. Nada más por la página del Facebook es el, como usted puede contactar a esta asociación protectora de animales. Chava, en el sector del aeropuerto, si pertenece a Nava, yo pago predial en el municipio de Nava. Bueno, qué bueno que me lo dice, sector aeropuerto, tienen problemas con las farolas. Gracias. Chava, ¿a dónde, dice, trabajo están ocupando una señora para que haga gorditas y a un taquero? Es en la taquería frente al Mercado Zaragoza, urgente. Gracias, Chavita. Gracias. Oiga, a ver, para las personas que están buscando chamba, están buscando a una señora. ¿Tú sabes hacer gorditas, Lucero? ¿Sabes hacer gorditas? No, no, Lucero. Dice que se le quema el agua para el café. Imagínese usted. Pero bueno. Gorditas, una señora que sepa hacer gorditas y también a un taquero, allá frente al Mercado Zaragoza. Dice también por acá, centro de mensajes. Gracias, gracias a todos ustedes por cada uno de sus mensajes. Son los dos centros de mensajes que utilizamos aquí a través de su programa El Reportero Urbano. Yo me voy a ir a un corte. No le cambie. Tenemos información, quejas y denuncias, aquí en su programa El Reportero Urbano. Marba Ferretera, 47 años sirviendo a piedras negras. Le ofrece un extenso surtido en ferretería. Pintura marca Verel. Y ahora, madera, tabletas, barrotes y todo para el carpintero. Ubicados en Avenida López Mateos, esquina con periodistas. Teléfono 78-213-19. Marba Ferretera, mi ferretera de confianza. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos. Con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda. Con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en Calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes. O llama al teléfono 878-78-214-211. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia Ciudadana o Servicio Social. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias. 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si necesitas presentar un amparo o consultar un expediente, además de acudir a las sedes físicas del Poder Judicial de la Federación, ya puedes hacerlo en línea. www.serviciosenlinea.pjf.gov.mx es una más de nuestras sedes. Es el acceso virtual a los órganos de impartición de justicia. Accede y tramita desde una tablet, celular o computadora. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal En Piedras Negras fortalecemos la historia y el turismo con el proyecto de rescate del Mercado Zaragoza. En la remodelación de este histórico lugar se invierten 25 millones de pesos que contemplan la renovación total de sus servicios de agua, electricidad y drenaje, el reordenamiento de sus espacios y el embellecimiento de su fachada y estructura en lo general, con detalles y elementos de la arquitectura colonial. Así, devolvemos su esplendor al ícono del comercio de nuestra ciudad, cuyo folclor característico hace de piedras negras... ¡La frontera fuerte de México! Bien, estamos de regreso con más información. Centro de mensajes, le comentaba el 1-22-22-22. Miren, le agradezco a esta escuela primaria y estamos, así como con el permiso que me otorga aquí a la empresa a la cual trabajamos, a Super Channel 12, el canal de las noticias, estamos abiertos a cualquier invitación que nos quieran hacer instituciones educativas de nivel básico, sobre todo escuelas primarias, dentro de esta actividad que realizan día con día, traían el tema precisamente del reportaje, de cómo salimos a la calle, cómo contactamos a los ciudadanos, de qué forma platicamos con ellos y saber sobre todo la queja y la denuncia, para posteriormente pasarla al aire, aquí en su programa El Reportero Urbano. Sobre este tema, y esta es la fotografía que nos mandan, el reconocimiento que nos entregaron de la escuela primaria Daniel Hernández Isáis. A la muchachita que vemos ahí, a esta niña de nombre Yolet Torres Sánchez. Yolet Torres Sánchez es alumna de ahí, de la escuela primaria, quien me entregó este reconocimiento. Muchísimas gracias a esta escuela primaria y a esta niña. Le mandamos saludos a Yolet, hasta allá, hasta la colonia periodistas. Fuerte abrazo, saludos, saludos a la colonia periodistas y gracias a todos ustedes por hacer amena, sin duda, esta plática que sostuvimos ahí con el tema del reportaje en esta escuela primaria. Hablando de temas de información, nos dice Gerardo Velázquez, el director del Cuerpo Multidisciplinario, que tengan mucho cuidado. Ya ve que en el mes de diciembre, o en cada temporada de actividad en cuestión de fiestas, en cuestión de algún festejo importante, pues mucha gente se prepara con tiempo para salir a vender algún tipo de productos. Por ejemplo, ahora en diciembre, viene la venta de artículos navideños. Ahí andan por las calles los muchachos, las muchachas, realizando la venta en los cruceros, en plazas públicas. Y bueno, sobre este tema, dice el director de inspectores, que tengan mucho cuidado, porque no hay permiso para el ambulantaje y si se detecta, se le notifica primero y si reincide, se le retira el producto. No, definitivamente, pues tendrán que venir y enterarse de cómo es la cuestión para que puedan vender. No hay permisos para ambulantaje, pero bueno, independientemente, pues habrán algunas partes donde sí se las puede autorizar, como viene siendo en las colonias, como viene siendo en algunos centros comerciales, si ellos les permiten, los gerentes o los propietarios de los centros comerciales. Y nosotros, te digo, estaremos muy vigilantes en el mes de diciembre, tanto con los ventas de cohetes, como todo este tipo de cosas, que vamos a estar ahí muy al pendiente. ¿Qué es lo que más se comercia en esta temporada, señor? Bueno, ahorita, como tú podrás ver, ya los decomisos ya empezaron en cuestión de adornos navideños, dulces, que es lo que más se ha estado dando. Y el día de ayer, en las grandes filas, pues hubo varios decomisos, como te comentaba, entonces vamos a estar muy al pendiente, te repito, y muy vigilantes. Como sabemos que hay reincidente, pues inmediatamente se lleva a cabo el decomiso, pero cuando es por primera vez, pues se le hace la llamada de atención, ¿no?, para que deje de hacerlo, ya que, te digo, no está permitido, entonces, ya cuando es reincidente, pues entonces sí procedemos a los decomisos. Pero hay algunas otras personas, pues que sí se molestan con lo que nosotros estamos llevando a cabo, el trabajo que hacemos, pues nos comienzan a filmar, nos toman fotografías, hay unas gentes que se molestan, que los dejemos trabajar, pero bueno, pues dicen que por uno la llevan todos, y desgraciadamente hay unas gentes que son demasiado groseras con la ciudadanía, les dicen muchas fronteras, cuando les limpian el vidrio y no les dan, igualmente algunos vendedores que también hacen lo mismo, entonces pues nosotros estamos para protegerlos, ¿verdad?, y vamos a continuar nosotros con nuestro trabajo de estarlo retirando de las filas. ¿Cuál es en ese sentido el mensaje por parte del director de inspectores a los que piensan ya en realizar ventas en este mes de diciembre? Bueno, pues que nosotros vamos a estar llevando a cabo nuestro trabajo en el cual pues no nos vamos a permitir, ¿verdad?, porque al permitirle a uno tengo que permitirle a todos que lleven a cabo su venta en las filas y esto lo estamos haciendo por cuestión de imagen, cuestión de orden, entonces pues nosotros te digo, vamos a continuar con nuestros trabajos y lo único que les decimos en las filas pues sí definitivamente no va a estar permitido llevar a cabo esto. Pues tenga usted mucho cuidado si ya pretende o ya tiene ahí en casa pensado o ya compró ya le invirtió a todo lo que va a vender ahora en diciembre pues mucho cuidado con el tema de los inspectores la verdad porque después le quitan el producto y ahí tiene que pagar una multa para poder recuperarlo porque no hay permisos lo dice Gerardo Velázquez para la venta de el ambulantaje no hay permisos. Buenas tardes chaval oye ¿con quién me dirijo para reportar a un tejano que tiene 50 años y anda con una niña desde los 15 años ahorita la muchacha tiene 16 los papás bien conchudos como si nada ahí se queda con la muchacha como si nada ¿cómo le hago para reportar esta situación? Esto es acá en el municipio de Nava, Coahuila directamente con la Procuraduría de los niños niñas y la familia directamente con la PRONIF ahí para que usted pueda denunciar a este viejo rabo verde ¿verdad? 50 años tiene dice y que anda con una muchachita desde los 15 años y ahorita la niña tiene 16 pero pues obviamente como que le ha de dar ahí unos dolaritos ya ve que está a 19, 90 unos dolaritos ahí en la familia no pasa nada les llevo mandado los atiendo muy bien llego en mi troconona nueva apantallando digo no pues de aquí somos no viene del otro lado si la debe pero acá en México no la debe acá en México pero bueno ahí directamente con la PRONIF o si usted o si usted me quiere pasar datos con mucho gusto también le pedimos a PRONIF allá en el municipio de Nava que atiendan esta queja o que visiten para ver que es lo que pasa aquí Chavita buen día dice no hace no sabe fechas del programa de Prospera tenemos programa Prospera Hugo dice también por acá fui a sacar la licencia la licencia local hacer fila y luego que se acabó la tinta mañana hay que ir hacer fila otra vez ya tengo desde el día 18 este mes pues de que se trata si van a hacer eso que se preparen con tiempo para pedir dice pura pérdida de tiempo nos comentan aquí pura pérdida de tiempo con esto del trámite de la licencia gracias cuando le toca la letra G Aurora la letra G del canje de la tarjeta pal sin hambre le vamos a pedir a Aurora Bruno mande a ver la letra G A nos dicen 28 de noviembre la letra G A G A G I G O y G U 29 de noviembre 29 de noviembre para la persona que está preguntando chavita un saludo acá para la raza que se encuentra elaborando en conocida taquería en avenida 16 de septiembre a un lado de la gasolinera gracias te escuchamos gracias saludos dice que pongan farolas ya aquí en Nava en la colonia Camino Real y Manantial dile a la presidenta chava gracias con mucho gusto le pasamos su reporte también las farolas allá en Camino Real dice Camino Real también y la Manantial atención para la alcaldesa están solicitando el servicio de farolas bueno yo ya me voy ya se termina su programa el reportero urbano nos vemos el día de mañana tenemos mucha chamba con esto de las quejas y denuncias que usted me manda al 878-122-2222 y al 878-123-4567 vámonos a las calles de Piedras Negras quédese con la mejor información del día de hoy lunes todo lo relativo de información de las últimas horas se lo presenta Francisco Liñán Delgadillo y Nidia Del Rocío Díaz Orozco muy buenas tardes Chau 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 Chau